Salma Hayek se llevó las miradas de miles hacia sus curvas cuando subió una foto de ella en traje de baño, disfrutando de la buena vida en el mar, la veracruzana luce unas curvas traseras de envidia y un cuerpo torneado, además de una pequeña cintura, el público opina en redes sociales que es la mexicana más ardiente y más de 600.000 usuarios le regalaron un like, además de que 100.000 le escribieron mensajes a sus 52 años mejor, que nunca la diva de 52 años de edad fue comparada con Jennifer López por su cuerpo. Las comparaciones con Jennifer no se tardaron porque la actriz y cantante también subió una foto en traje de baño color naranja y posando igual que Hayek. ¡Suscríbete al canal!